¡Suscríbete! elevado al prado derecho la va buscando rápidamente Díaz y la captura Justine Díaz está sacando Batazo que da un par de pasos a su izquierda con él y cruza el disparo a primera y lo retira por la vía 63 Batazo al prado derecho la busca rápidamente Justine Díaz y la captura fuerte el Batazo por tercera la maneja muy bien el antesalista Castillo el disparo largo a primera y lo retira está sacando elevado corto al prado izquierdo viene a toda marcha el jardinero pero la bola pica de hit este es bueno para dos la tiene cruz el torpedero pisó el disparo a primera a doble matanza por la 63 abanica y esponchado Cirilo llegó pegada la cuarta mala negocia boleto Eliezer Álvarez Batazo entre Rice Centerfield esa bola está entre dos va volando por segunda ya va por tercera Eliezer Álvarez Melquimeza siguió para la tercera y es un triple remolcador lanzamiento Batazo corto al prado derecho la busca rápidamente cierra la bola pica de hit anota fácil desde la tercera Melquimeza es dominado con elevadito que está en el cuadro ya la espera Willy Castro primer out del inning lanzamiento abanica el segundo Batazo corto viene hacia adelante Melquimeza la trapa se desprende el corredor pero se devuelve aquí viene Cubia el lanzamiento Batazo fácil al prado izquierdo ya la está esperando Eliezer Álvarez fuerte el rodado por el medio del terreno ahí está no hay cruz rápido la tiene en tercera base Castillo por la 53 falla la antigua y dos out le hizo swing y no encontró nada Sirini línea fuerte al prado derecho bien hacia adelante cierra pero no puede hacer la jugada la bola pica de hit el lanzamiento buena jugada de Espinal se levantó y el mismo va a pisar la almohadilla y ganar al jardín elevado por el jardín central muy alto el Batazo le da tiempo a Melquimeza lanzamiento fuerte el Batazo entre Royce y el Fri la va buscando rápidamente Yusquiel Díaz lanzamiento rodado por segunda la tiene Castro es bueno para dos le pasó a Pérez uno a primera doble matanza 4-6-3 rodado que la tiene Cruz el disparo fuerte a primera y lo retira por la vía 63 entre primera y segunda la pelota va de hit al prado derecho Batazo que encontró el hueco entre primera y segunda la bola siguió de hit al prado derecho para O'Neal Cruz lanzamiento está sacando rodado por tercera le esperó Castillo rápido a primera con tiempo el tiro lanzamiento le hizo swing y no encontró nada siguiente el primer lanzamiento saca Batazo fácil al prado derecho le espera el Cubano Díaz y la captura para el tercer Autelini finaliza el partido victoria para los Leones dos carreras por cero juego salvado para el Jumbo Díaz el Jumbo Díaz el Jumbo Díaz el Jumbo Díaz